Este proyecto es para que yo motive a otros jóvenes A que no se estén otros caminos malos De hecho hay varios que han salido de barrios, de bandías Como el Chepe Yucatán Él es uno de los exponentes que ha estado Y ahorita él es expresante de rap Yo lo escuché cantar, vi su videoclip en YouTube Y me interesó mucho trabajar con él Porque vi que tiene un potencial hacia la gente, hacia lo que hace La importancia de hacer Hip Hop en Maya es algo que llama la atención Lo que yo hago en Maya es para darle el ejemplo a los chavos Que se están levantando, a la generación que está viniendo A los adolescentes que se avergüenzan de hablar en su lengua natal La conexión que hacemos en las comunidades es algo muy padre De motivar a los jóvenes a que puedan lograr un sueño Todo eso nos orgullece y nos fortalece lo que hacemos Soy yo más igual, con estilo mayapax Mexicanos mayas, representa a Dishkaká